¡Hola! Y hoy estamos en Flip Facility Personaje Y hoy voy vestida de... ¡Zelda! ¡No! ¡Qué broma! ¡Qué voy vestida de Link! Que todo el mundo se piensa que como se llama Zelda, el personaje de esto es Zelda y es Link, así que no, error, ¿vale? Y bueno, nada, antes que nada deciros que esta cara creo que es gratuita El outfit me ha costado en total creo que 10 Robux, el pelo creo que son 100 y el gorro otros 100, así que ya más o menos sacáis vuestros cálculos y poquito más, le tenía que poner el pelo este de mujer porque porque no había otro, realmente, ¿vale? Pero creo que me ha salido muy, muy top el personaje y de Rank es la bestia, así que tampoco nos la vamos a jugar mucho, ¿vale? Hay una suscriptora ¡Hola, suscriptora! ¡Hola, suscriptora! ¡Hola, suscriptora! Ha sido un error Esto ha sido un error Lo sabía desde el minuto uno Pero ya era de... ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Vente arrastrando los pelos! ¡De los pelos! No me metas, no me metas en ningún tú, tío ¡Es un desgraciado! ¡Y sabes qué no me van a sacar! Ahí suscriptora Venga Suscriptora Pues bueno, sabes, me salva este señor, pero da igual Y ya está viniendo de rank Se lleva al asilo, al asilo de abuelito Ni un ordenador, vamos a hackear, porque se nos ha salido dos de la partida Como en la vida, eh Cuando piensas que ya lo tienes todo a tu favor Uy, ya lo has sacado Se va a toda la gente de la partida ¡Se me cago en la leche! Tú que de que va, tú que de que va ¡Qué pesao, loco! ¡Qué pesao! ¡Ay! Es tremenda Lo siento mucho Es dentro, porque soy celda, te he dicho No, tú eres celdo, eres un celdo Celdo, tú de que va, hombre Ni gracias, ¿sabes, chaval? ¿Sí? ¡Sáquenme! ¡Sáquenme! Sí, mucho te voy a sacar a ti ¡Amigos! ¡Sáquenme! ¡Hasta luego! Vaya, pues parece ser que no ¿Qué tal? Ha pillado a tu compañero así, ¿no? Así estoy yendo Y se salva En 3, 2, 1 Mentira, deja que en ordenador Ya está Lo sabía A ver a cuánto está El Asylum este me va a odiar Hola Luli, soy fan Hola Se ha salido ya Jolín Pero por qué Luego hay gente que dice Luli nunca he podido jugar contigo Sería lo que más ilusión Viería en el mundo ¿Qué? Y entran Pero se van Y es como Ok Ok, adiós Adiós, amigo Adiós Madre mía De Raque Como no te pongas las pilas Hacke al segundo, eh Hackea, hackea Si total Total que Está perdiendo usted el tiempo ¿Tú crees? Sí Son puntos Ya, pero Podríamos hacer una partida Ya, ya Pero no podemos hacerla igual Ven a pillarme Si te escucho Pero como Estoy dando vueltas Sin escucharla No me escuchas Imposible Imposible porque yo no te escucho a ti, eh Por eso, por eso Que no te escucho ¿Qué estoy diciendo? Has dicho Si te escucho Si te escucho No, si te escucho Ah, vale Dios, qué lento va Te lo digo Va demasiado lento Me estreso Uy, el perro Estoy mirando al perro Porque veo que se va a mear Lo veo muy fuerte Milu Baja Baja de la cama Baja Venga, ¿dónde estás? Voy a por ti Hola, Link Hello Hola Sal, hombre Sal, sal ¿Pero me vas a dar caramelos? ¿O no? Si, hombre Después de congelarte Que no, no mientas ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Explícamelo No lo comprendí ¡Wooow! ¡No! ¡No! I cannot comprehend it Vale Venga, venga, venga Vamos a hacer otra partida Pero dame mis caramelos, desgraciado Toma, toma tus caras Toma El perro se está tragando una coleta Estupendo Estupendísimo Estupendo Ya se la he quitado Ya se la he quitado Ok Ah, pues está aquí Alexa Quiero una pumpkin Hola, Alexa ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Casi pillo la pumpkin Qué mentiroso Pero qué mentiroso eres Me he quedado una De la pumpkin Es que Vaya mentiroso, chaval Venga Hasta luego, ¿eh? ¿Quién vive en la playa? Debajo del mar Bob, esponja Esponja Bob ¿Quién tiene hambre? Y se está muriendo de hambre Laura, esponja Tengo hambre Yo también Estamos grabando Llevamos grabando ya varios vídeos Y la barriguita me está sonando Gracias a Dios Que el micro no lo pilla Pero mi barriga está siendo Totalmente Totalmente Spice Venga, venga Granero Ordenador en granero Jaqueo ¿Me puedes saludar? Hola Buenos días Hola Hola, Alexa Te queremos Y queramos Corón Pero yo estoy un poco enfadado, ¿eh? ¿Qué consejo? ¿Estás enfadado? Estoy enfadado Porque Quería ser ¿Dónde está Zelda, loco? Quiere ser Zelda Pero eres un Zelda Sí Por eso mismo Zelda Zelda tú, ¿eh? ¿Tú qué hay de problema? Zelda Zelda Pues Ay, 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 ay Ois En serio, en serio Que no Que no, que no Que se agobia Se agobia No No ¿Cómo me ha dado? Desgraciado Este Yo le hago el día Mientras Vale, vale No, con la arma hay una cosa Vale, yo termino de hackear No, me ha pillado Ah, no Ah, no me ha pillado No Está campeando Pobrecito Pobrecito, me da lástima en el fondo Vale, hackeo el primero Ahí está ¿Te has ido? ¿Te puedes ir? ¿Te puedes ir? ¿Te puedes ir? Vete Ya lo he hackeado ¿Te has pillado otra vez? Hasta luego, señor Vale, me estoy yendo a la casa Te voy informando Vale Han fallado allí Así que me voy a ayudar Hola, señores Ah, ya lo han hackeado Vale, está la suscriptora aquí Le acaba de pegar la bestia Pobrecita mía De verdad Vamos Que la veo Vale, le estoy siguiendo A tú también Vale Ay Ay, mamá Pero no le da tiempo, ¿no? La vuelta te cae Vale Vale, pues el tubo está aquí Corre, corre No La volví a tirar La volví a tirar ¿En serio? Sí Milu ¿Se puede saber qué está haciendo? Es que todavía no comprendo Si quieres que te diga ¿Dices la bestia o el perro? Sí, la bestia, la bestia El perro está en la cama Haciendo pleno Está chupando sus cositas Voy a jatear el laberinto mientras Ha vuelto a pillar a la suscriptora La sacas, ¿no? No sé, pero es más que la he sacado Pero está el tío persiguiéndome Me ha pillado ¿Te ha pillado? ¿Te lleva o no te lleva? Sí, ahora me lleva Ahora me lleva ¿Dónde te lleva? ¿El laberinto? Al mismo sitio Al mismo sitio ¿Me da tiempo? Dime cuándo te mete Ya Vale Está yendo Oyo, ha tirado el asunto ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Madre mía Que te meta, que te meta ¡Corre, corre, corre! Al laberinto, al laberinto, al laberinto Da igual, al laberinto Que se apañe un poco con ellos Que si no Se ha ido a salvarnos Y se ha ido a la caca O sea Pobre hombre Vale, venga Corre, corre, corre Que Milu te hace pipi Hay que terminar esta partida ya ¿En esa casa no habrá para hackear? ¿En esta? Sí Sí Está campeando Lo ha vuelto a meter Le está campeando Estoy hackeando Estoy hackeando en la misma casa Donde está metiendo el tío ¿Dónde? No sé dónde es Le cerro la puerta Y como que se ha desubicado Ya no sabe dónde estamos Es como otra dimensión Si no mira no Ya, corre Vale Voy yendo a abrir ¡Ay no! Vale, estoy con Alexa Vale, ¿dónde? Viene la bestia Alex ha salido En la otra Sal, sal, sal Está abierta la puerta aquí Tengo la bestia conmigo ¿No puede salir? Puedo salir con ella ahí en medio Está campeando la salida ¿Me voy a la otra salida? Está abierta Pues lo intento ¿Estoy yendo? ¿Estás aquí? Vamos, vamos Vamos Y lo tenemos señores Pues nada chicos Les pido el vídeo muy muy rápido Porque Lulú Uy, Lulú Milú quiere ir ya Hacer sus necesidades A la calle Está muy nervioso Espero que os haya gustado mucho El traje Que me decís Unos trajes Que os molaría ver Y que os paséis Por el canal de Terran Que estará en la descripción Y apareciendo por pantalla Ahora mismo También os recuerdo Que tenemos un apartado de correos Donde podéis enviarnos Vuestros dibujitos O vuestras carditas Lo tenéis todo en la descripción Y pues nada chicos Hasta la próxima ¡Chao, chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!